Oh, no, nunca lo he pensado, y no me hubiese gustado ser un hombre, porque la vida de un hombre es muy fácil, demasiado, y las vidas fáciles te llevan al aburrimiento, es fácil alcanzar los objetivos profesionales, y quizás es más fácil alcanzar sus metas sentimentales. Para las mujeres es todo más difícil, pero con la dificultad también está el encanto de alcanzar tus metas con dificultad, y desde luego prefiero sin duda ser una mujer.